Servicio de transporte paralizado en varios sectores de la capital, marcha indígena recorre varios puntos de la urbe en demanda de mayor atención. Además, el Consejo de Pueblos Mayas toma varias rutas importantes del país, en demanda de mayor participación política y soberanía en sus territorios. Pacientes del Seguro Social se quejan de la falta de funcionamiento de equipo vital para garantizar su supervivencia. En Noticias del Mundo concluye la destrucción de armamento químico en manos del gobierno sirio. Aún así, guerra civil no concluye. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Hoy lunes 23 de junio de 2014, un día con muchos problemas tanto en el tránsito como en la circulación en la ruta de nuestro país a raíz de tres paros y bloqueos que afectan a Guatemala. Iniciamos con uno de ellos. La ruta a Champerico-Retaluleu fue interrumpida varias horas por cientos de manifestantes que caminaron hacia el Palacio Municipal de la Cabecera Departamental. Los manifestantes exigieron mejor atención en los centros de salud y en todos los servicios públicos. A eso de las 11 de la mañana terminó esta marcha. Tenemos el informe a continuación. Unos 1.500 campesinos llevaron a cabo una caminata que recorrió aproximadamente 20 kilómetros desde el cruce del Zarco en Santa Cruz, Muluá, llegando al Palacio de Gobernación en la Cabecera Departamental, donde entregaron un pliego de peticiones al gobernador departamental. Hoy, 23 de junio, es el Día Internacional de los Servicios Públicos, en donde hoy hay acciones en toda la costa sur, Cocales, Samayac, el Zarco, Victorias y la Virgen en la costa sur, también en el altiplano, celebrando el Día Internacional de los Servicios Públicos. Pero ¿qué podemos celebrar de los servicios públicos si tenemos un mal servicio? No digamos el tema de la electricidad. El tráfico estuvo paralizado por varios minutos, debido a que los campesinos tomaron las dos vías para llevar a cabo la caminata. En Quetzaltenango se registraron bloqueos en distintos puntos del departamento, aunque en el Monumento al Migrante en Salcaja, varios manifestantes tiraron piedras a vehículos que transitaban por el lugar. Al menos se reportan 10 carros con daños al ser apedreados, debido a que trasladaban personas a sus lugares de trabajo, lo que molestó a los inconformes. Mientras tanto, grupos mayas, MAM y K'iche, realizaron una caminata en tres puntos de la cabecera departamental al Centro Histórico Altense. Al Centro Histórico llegó Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, quien motivó la caminata y a los pueblos indígenas para que éstos hicieran valer sus derechos ante el gobierno central y ante los diputados. Y en el Día Mundial de los Servicios Públicos, se temía la suspensión de algunos servicios en salud. Esli Mel Garejo hizo un recorrido en diversos centros de salud para conocer cuál es la situación. Y a esta hora nos tiene el reporte. Adelante Esli, te escuchamos. ¿Cuál es la información? Así es, gracias y muy buenas tardes. Me encuentro en la consulta externa del Hospital Roosevelt, específicamente en el área de adultos. Aquí todo ha empezado desde las 7 de la mañana y están atendiendo a todos los pacientes con normalidad. En el Hospital Roosevelt, la consulta externa y la emergencia están funcionando normalmente. No podemos darnos el gusto de hacer una parada, ya que en la consulta externa se atienden a más de 120 personas diarias. En la emergencia se atienden a más de 600 personas diarias. Y los doctores que trabajan aquí en el hospital, como siempre se ha dicho, son profesionales. Y saben que el objetivo principal de sus carreras y del hospital en sí es salvar vidas. Así que estamos trabajando con toda la normalidad del caso. Ya me atendieron, vine a las 6 y media, ya me atendieron. Hay que tomar en cuenta que somos muchos ciudadanos y el servicio, pues los doctores quisieran atenderlo a todos a un mismo tiempo, pero no se puede, hay que tener paciencia. Y aquí vine como a las 7, sí, como a las 7, nos atendieron como a las 8, nos atendieron ya, ya salí de eso, ahora esperando que regresen de la farmacia, de las medicinas que tengo que comprar. Traigo a mi cuñado con un problema de su cerebro, lo traigo a neurología. Venimos a las 6 de la mañana, estábamos acá, pero ya lo atendieron. Los comunicadores tanto del Hospital Rubel como del Hospital General San Juan de Dios aseguran que si usted tiene alguna cita para ambos de los centros hospitalarios, puede acudir con normalidad. Por una, Guatemala en paz, Walter Medrano y Esli Melgarejo. Y como le repetimos, eran tres manifestaciones las que se originaron desde horas de la mañana. Una, convocada por el Consejo de Pueblos de Occidente, quienes hacían paros y bloqueos en la ruta interamericana. También el Frente Nacional de Lucha convocó a este día para protestar por los servicios públicos. Y la tercera de estas protestas, protagonizada por los pilotos del servicio urbano, de los conocidos buses rojos, quienes también decidieron no salir a laborar este día en demanda de las multas que la Municipalidad Capitalina les impone a diario. Estos son los tres escenarios que se han vivido en Guatemala. ¿Y qué es lo que opinan algunos de los usuarios de Twitter ante los bloqueos en el interior del país? Enterese ahora en la siguiente nota. Buenas tardes. Hoy hemos querido conocer y trasladar la opinión de los seguidores de nuestra cuenta de Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV, respecto a los bloqueos que han ocurrido en las carreteras del interior como protestas a empresas transnacionales. Algunas de las opiniones de los usuarios son, Jorge Mario Paredes escribió, es una estupidez las compañías extranjeras son las que dan sustento a muchas familias guatemaltecas. La usuario Mirza Silvana opinó que los bloqueos solo provocan tráfico y causan pérdidas al país. Agregó que pretenden haciendo lo mismo que no ha funcionado antes. Pablo Porras dijo, si los señores diputados no pasaran leyes tontas como la de telecomunicaciones, solo por plata, esto no pasaría. Isabel Villeda afirmó, no son bloqueos, son hermanos en una marcha por sus derechos. El cibernauta Marvin Cáceres considera que si los campesinos pagan sus impuestos, está bien que protesten. Agregó, ¿por qué protestar contra aquellas empresas que dan de comer? Por otra parte, Mario Sánchez expresó, de acuerdo con que haya manifestación, pero dejen libres las vías de circulación para que exista libre locomoción. Estas han sido algunas de las opiniones de nuestros seguidores en Twitter y se las trasladamos a usted porque su opinión importa. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo. Recuerde que a través de nuestras redes sociales y a través de esta emisión usted se estará enterando de cómo está la situación en las carreteras a esta hora, tanto en las carreteras del interior como acá en la capital. Por ahora, detenemos las noticias nacionales y damos la bienvenida a María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. El bloque informativo de noticias internacionales también es importante en esta emisión, María Alejandra. Gracias, William. Buenas tardes. Es un gusto para mí que al regresar del Corte Comercial le presentaremos lo más relevante que ocurre en el mundo hasta esta hora. Muy bien. Vamos a Corte Comercial. Recordándole que tiene una cita con... Diálogos con Aroldo Sánchez. Los miércoles a las 10.30 de la noche. Siria, acusado de atacar a civiles con armas tóxicas, entregó hoy su último arsenal químico para cumplir un acuerdo entre ese país, Estados Unidos y Rusia. Entérese de esta noticia al regresar de nuestros anunciantes. ¡Gracias!